Buenas gente, hoy vamos a hablar de Constantine y no es otra cosa que ha aparecido una figura en pre-order y aquí hay mucha chicha porque hay más de una figura y voy a pediros primero que os suscribáis y vamos al lío. Y ayer por la tarde saltó o bueno o fuimos conscientes aquí en España de esta figura de Thunder Toys, que no la había escuchado nunca a la casa y se llama Hell Detective. Ahora veremos que no es la única Hell Detective que hay en el mercado. Esta en concreto como novedad nos trae este espejo de cuerpo entero que sale en la película. En cuanto al resto de accesorios más o menos se pueden encontrar los mismos en las restantes figuras y de esta figura en concreto solamente tengo tres fotos que son las que voy a poner por aquí. Después intentaré hacer una comparativa por lo menos con los esculpidos porque los trajes básicamente pues deben de ser iguales. Aquí no tenemos cuerina, eso es para celebrar. Y de momento de esta no sé precios. Y ahora vamos a seguir con la primera que salió al mercado, la figura de Black Box. Esta figura sí que la he visto en unos 160 euros, aunque ya creo que pre-order no hay porque hace mucho tiempo que salió y ya debe de estar en stock. Aquí podemos echar un vistazo a los accesorios que trae. Y en esta foto nos enseñan el arma, que creo que no sé si vendrá desmontada o que la podrás desmontar, pero bueno, un vistacito así más cercano. También nos dejan un vistazo a los detalles de la ropa. Y en este par de fotos pues tenemos como un primer plano del esculpido, pero creo que es donde más floja es la figura. No esta, sino creo que todas. Y por último tenemos la figura de Present Toys que sacó hace poquito tiempo, quizá no sé si un par de semanas antes que la de Indiana Jones, que os dejaré por aquí arriba la tarjeta. Quizá esta me resulte más completa por el hecho de que lleva los tatuajes en los antebrazos y también nos trae una peana. El arma se la ve con muchos detalles, la verdad. Aquí también se aprecia los detalles del forro interior de la chaqueta. Y para mí falla igual que las demás en el esculpido. Es que aquí a Noorrips no le sacan un esculpido bueno. Quizá Hot Toys con la de John Wick, pero vamos, misión imposible. Y así aquí más de cerca podemos ver las armas. Esta es la de Black Box, la de Present Toys y la de Thunder Toys no tenemos detalle porque se ve muy chiquitita. Se me ha pasado decir que la de Present Toys todavía está en pre-order y yo la he visto en unos 165 euros. Y este era el vídeo para hoy. Una figura novedad y dos que tienen un poquito más de tiempo del mismo personaje. Espero que estos vídeos sirvan para informaros de nuevas figuras o figuras que ya tengan un tiempecito pero que no os hayáis enterado. Y si os ha gustado darle like, suscribíos para más contenido y nos vemos en otro vídeo. Adiós.